La declaración jurada de bienes que están presentando los funcionarios de Moca. Adelante, ¿verdad? Porque no tengo todos los... La declaración es grande y todo el tiempo. Tengo la del senador, Carlos Gómez, que declara un capital de unos 11 mil millones de pesos. Quiero ver si lo ponemos en pantalla. 11 mil millones de pesos. Esa es la portada de su declaración jurada. Declara muchos bienes. Declara muchos bienes en el extranjero, muchos bienes en el país. Recuérdense que Carlos Gómez tiene una constructora que está de juicio actualmente porque otra compañía constructora le hizo parecer un desfalco a él, según lo que dice el sometimiento judicial que tenemos a la mano, por unos 200 millones de pesos. Pero que Carlos Gómez lo sometió. Y esa constructora exactamente es la de Freddy Pérez. El antiguo director de INAPA. Entonces ahí vamos a ver muchos de los bienes que tiene Carlos Gómez. Y cuando uno lo suma a todo eso, llega a casi 11 mil millones de pesos. Yo en favor de que algo me puedo decir, que es el vecino mío, ¿verdad? Se quedó frente a mi casa. No puedo decir que estuvo nunca vinculado con nada extraño. Sin embargo, cuando yo reviso la declaración, lo único que me encuentro, que yo quisiera que tal vez él lo explicara en algún momento, es cómo este muchacho se mantuvo todo el tiempo generando toda esa riqueza. Y en Moca no tiene una paletera. Y el senador le falló. Sí, como que es raro, como que él nunca se ocupó de invertir algo en Moca. No quiere decir eso, que no tiene empleado de Moca, porque me contan que ahí en la empresa farmacéutica, el laboratorio tiene muchos empleados que son de Moca, incluso amigos míos. Pero, por la dimensión, también tengo en mis manos el momento en que cargo me pasó de residir en Santiago a residir en Moca, un año antes de la elección. Eso no es ilegal, ¿verdad? Yo no estoy hablando nada que es ilegal. Eso lo hizo él un año antes de la elección. Pero en favor de él puedo decir que nunca estaba vinculado con nada mal hecho. Eso yo lo puedo establecer. Y lo que me llama a observación de la declaración de ley, que no aparece un negocio, como que él haya instalado en Moca. Sin embargo, es el senador de la provincia de Bahía. Y derrotó a uno de los senadores mejor valorado que tenía la República Dominicana, que era José Rafael Vargas. Pienso que deberemos ver más adelante cómo se da el comportamiento de él. Y ojalá que él asuma esa misma intensidad con que Vargas se involucraba con los asuntos de Moca. Sobre todo para gestionarle. Vargas gestionó 9.000 veces aquí. Yo pienso que Carlos Gómez debe empezar a abrigar con detalles que tal vez para él son insignificantes, pero para la población son muy significantes. Yo sé que eso no va a pasar así porque ese muchacho no va a dejar ese movimiento económico que tiene para concentrarse a resolver problemas elementales de Moca. Yo le aconsejo a él como que se busque un par de asistentes que empiecen a hacer una cosa. Porque ya dentro de cuatro años posiblemente el sustituto de Carlos Gómez sea entonces Rafa Santos.